y qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les traigo más información sobre planta versus hundeado ok les voy a comenzar a traer nuevamente las actualizaciones de planta versus hundeado y próximamente voy a traer unos tutoriales donde vamos a evaluar toda la mecánica para enviarlos hundeado y para hacer algunas cosillas en pv ok ok vamos a pasar al anuncio que sería el siguiente la elaboración vip y los préstamos nft ok estos señores ya están disponibles así que lo tenemos ok ya está presente ya se van a poder nos van a prestar nft ok luego vamos a hacer un vídeo cómo sería el proceso ok y en este aspecto sería crear 10 plantas nft permanentes para obtener una planta bien pico ok con una tarifa de 10 pv u de 10 fp u ok estas plantas deben tener la misma rareza al igual que la planta vip y el valor de la bendición de la naturaleza de la vip y será igual al valor restante de todos los materiales las plantas vip y tendrán aún más beneficios de futuras actualizaciones préstamos nft propietarios de nft pueden prestar sus nfc a otros jugadores por algunos fp v u ok prestatarios de nft pueden pedir prestado nft de otros jugadores con un precio de fp v u ambos ganarán bp con una tasa de 50 y 50 por ciento porque me temita y reequilibrio del juego el modo 1 versus 1 del high score prohibirá aleatoriamente algunas plantas semanalmente esto para evitar abusos de estrategia y una actualización menor esta semana ok o sea la mayoría de las plantas recibirán algunos beneficios y bueno chicos esto sería eso esto sería todo por la actualización de ahora lo cual están llegando cositas y nosotros vamos a estar pendientes de todo lo que se viene ok vamos a traer un vídeo con nuevas mecánicas donde vamos a traer algunas estrategias o algún tutorial y espero que que se diviertan con todos los vídeos que tenemos ahí también de otros contenidos que la pasen bien también y compartan toda esta información ok nos vemos en el siguiente vídeo dejen su like compartan hasta la próxima chico